Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo, que no os oigo? Ahí estamos, madre mía, ¿cómo estáis? Pues esta tarde está a revisar, de hecho yo creo que no vais más Yo sé que esto va a estar hoy muy complicado el tema del silencio Pero sé que lo vamos a hacer muy bien porque ya no lo sabemos de sobra Es que tengo que empezar con esto porque estamos a tope Y sé que estos cinco miembros del jurado tienen que escuchar muy bien las voces Va a ser una tarde bastante tensa, hay mucho nivel Y yo voy a pedir por favor que eso sí que lo respetéis, que silencio Aparte de eso también recordad que aquí hay una cámara Está grabando todo el concurso, con lo cual Si podéis evitar entre canciones, o sea, lo que es el momento de la canción Salir a la calle, también os lo agradeceríamos Yo sé que todos tenemos ganas de salir y de fumar y de charlar Pero estamos en un concurso y hay que aguantar el silencio, ¿vale? Dicho esto, gracias a todos por estar aquí, de verdad, gracias Hemos estado nueve galas aquí ya, o sea Han sido bastantes galas las que, bastantes finalistas los que tenemos aquí 17 porque creo que nos ha fallado uno Sabéis que solo podéis ganar uno, pero aquí tenemos premios Voy a recordaros un poquito los premios, ¿vale? Os voy a decir Para la quinta posición tendrá un mes de clases de canto En el Instituto de Artes Musicales J.R. La Sala Y un fuerte aplauso para el premio, por favor Y cuarta posición Un mes de clases de canto En el Instituto de Artes Musicales J.R. La Sala también Gracias por estos premios también Tercera posición Ya algunos se lo saben Es el trofeo, diploma y sesión de spa Segunda posición Trofeo, diploma, sesión de spa Y cena en casa de nuestro amigo Juan Antonio Y primera posición Trofeo, diploma, sesión de spa Y un fin de semana para dos personas ¡Wow! Ahora en este tiempo la verdad que está muy bien Y también recordaros También recordaros que para la primera posición Tendrá grabación de un tema En manos de Estudios J.R. La Sala también También es muy importante Tener ese tema, escucharte desde fuera La verdad que yo pido un fuerte aplauso Para todos esos premios Que cuestan mucho trabajo Para todas las afirmas colaboradoras Y por favor, hoy los voy a pedir más fuerte que nunca Y que aplaudáis a este pedazo Del tipo que tenemos detrás de la barra Irma, Amparo, Tito Están la plazamos por ahí perdida Entre la gente Porque se lo han currado muchísimo Y van a pasar una tarde Voy a llamar a los concursantes Para que los conozcamos todos Así que voy a pedir al escenario Con muchísimos aplausos como los que veo hoy A Juan Pardo, Roberto Campos Eduardo Maltos Juan Bernal Amparo Gómez Leoni Villena Loli Tabrazo Ana Corrales Estejani Esther Rocha María José Vendrey José Miguel Nicó Josep Amnar Vicky Toledo Roberto Gómez Jesús Corral Y machista Arriba por favor Aplausos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!